Muy buenos días, son las 5 y 50 de la madrugada, estamos en la sede de la tercera brigada de infantería y este es un caso de inteligencia, de los miembros de inteligencia de esta tercera brigada de infantería donde después de un arduo seguimiento y labores de inteligencia a personas que se dedican al trasiego de indocumentados dio como resultado el apresamiento de este minibus repleto de indocumentados los cuales iban a ser llevados a la ciudad de Santo Domingo. ¿Diga su nombre? Rubén Darío Laida. ¿Rubén? Darío Laida. ¿Y usted? Manuel Familia Montero. Esas son las personas, los malos dominicanos que se están dedicando al tráfico de indocumentados en esta zona de responsabilidad de la tercera brigada. Bájelos indocumentados. Ok, vamos. Empieza a contar una vez. Demi, muy rápido. Rápido ahí, vayan formando ahí. Venga, voy bajando. Mando. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Doce. Trece. Catorze. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Y un niño. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. 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 Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Veinticuatro. Veinticinco. 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 Bien, tenemos en esta ocasión un total de treinta y siete indocumentados que iban a ser llevados a la ciudad de Santo Domingo por esos malos dominicanos. Esto es un trabajo de la Tercera Brigada de Infantería y sus oficiales de inteligencia.